¿Qué hace que una carta sea una mala carta? Este 2020 nos contestó esta pregunta de 10 formas diferentes. Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Valet. Y este es el top 10 de las peores cartas del 2020. Antes de comenzar, ¿qué hace que una carta sea mala? Para formar este top, tomé en cuenta los siguientes aspectos. Stats base de la carta. Habilidad. Sinergia con las demás cartas de su clan. Competencia dentro de su nivel de estrellas dentro del clan. Y finalmente, para desempatar en cartas que sean muy parecidas en todo lo anterior, el diseño de la carta. Y dicho lo anterior, te hemos por comenzado este top 10 de las peores cartas del 2020. Si la carta que esperabas no está en esta lista, deja tu comentario y danos tu opinión. Sobre cuáles son las peores cartas de este año. Los Paradox trajeron consigo dos condicionales nuevas. Asimetría y Simetría. De estas dos condicionales, la Asimetría es la más fácil de activar. Y algo difícil de bloquear. Mientras que la Asimetría es muy fácil de bloquear y bastante difícil de activar. Es por eso que el Piña ocupa el lugar número 10 de nuestra lista. Una 6-5 de 3 estrellas para Huracán. Los Stats son buenos para una carta de 3 estrellas. O mejor dicho, normales para una carta de 3 estrellas. En un clan modificador de ataque como lo es Huracán. Estos Stats son idénticos a los de Rattle. Una carta Raptors con la habilidad menos 3 poder al adversario mínimo 4. Habilidad que el Piña comparte. Lo que impide que el Piña se ponga al nivel de Rattle en utilidad es la condicional de Simetría. Normalmente, un modificador de poder de este calibre se guarda para rematar. O bien para detener cartas poderosas a bajo coste de Pils. Sin embargo, con la Asimetría acondicionando si nuestra habilidad se activa o no. No tenemos la certeza de poder lanzar al Piña contra la carta que nosotros queramos. En el mejor de los casos, nos conformaremos con activar nuestra habilidad contra la carta del oponente que tengamos de enfrente. Una muy buena habilidad con una condicional demasiado difícil de activar. No es tan mala la verdad. La Asimetría puede asustar al oponente y podremos prever un poco que carta no nos va a enviar contra el Piña. Por eso esta carta ocupa solamente el lugar 10. De esta lista. Hipotam es una 8-6 de 5 estrellas. Stats base adecuados para su nivel. Si bien esta carta no decepciona por sus stats, su habilidad deja mucho que desear. Cancelar modificación de Pils o Vida no es una habilidad que me parezca útil en una carta de 5 estrellas. Hecha principalmente para rematar al oponente. A mi a lo personal, esta habilidad me parece muy útil en cartas de bajas estrellas, defensivas como Edwig. Usualmente una carta modificadora de Pils o que pretenda curarse, tiene bajos daños. Estas cartas actúan como reductores para esas dos habilidades. Sin embargo, no me veo aventando un Hipotam contra un Hawkins Collector o contra Buddy. Es más preferible tener una carta de altas estrellas con habilidades que le ayuden a ganar rondas fácilmente. Sobre todo con tanto Equalizer por ahí suelto. Hipotam queda en el número 9, ganándole al Piña únicamente por su diseño. Los Convoca obtuvieron varios refuerzos potentes este año. Siendo el último clan que apareció en Urban, no me sorprende en absoluto que siga recibiendo potentes refuerzos. No obstante, este año los Convoca recibieron a Kaluma, una 8-1 de 2 estrellas, que al igual que Hipotam tiene buenos stats, pero su habilidad no funciona muy bien. Se trata de una carta que cancela modificación de ataque. ¿Para qué quisiera cancelar la modificación de ataque cuando A. No vamos a hacer más que uno de daño si recuperaremos uno de Pils y vida y B. Cuando el hecho de recuperar Pils de la bonificación Convoca es más que suficiente para hacerle frente a los modificadores de ataque. Creo que Kaluma vendría mejor con la habilidad de Hipotam e Hipotam con la habilidad de Kaluma. No sé ustedes. Todos los clanes merecen una carta anuladora de habilidad. Jonathan es una de ellas. Jonathan no es la carta que el Berserk necesitaba. Pedro es una 7-4 con la misma habilidad, pero no condicionada. El anulado de la habilidad de Jonathan está condicionada por una venganza, lo cual la hace pésima, pues prever qué habilidad va a activar el oponente después de habernos ganado una ronda es muy complicado. Y muy predecible, además de todo. Puede que sus stats sean buenos para una 2 estrellas, que es una 8-2, pero con cartas como Milo, Chang o incluso Cornelia en el ámbito de las 2 estrellas y con Pedro en 3 estrellas anulando habilidades sin estar condicionado, Jonathan no tiene oportunidad de entrar en los decks Berserk. ¿Qué queremos en un reductor de daños? Dualidad en su uso. Queremos un reductor de daños que también tenga la oportunidad de atacar y de tener cartas potentes. Si bien Shaffer's no es el peor reductor de daños del mundo, sí ocupa el lugar número 6 de nuestra lista, simplemente porque los Ghost Town no necesitan un reductor de daños especializado. Ya tienen varias cartas reductoras como Ghostrope, Ford y por supuesto a Miss Calamity. Pero encima, de noche, todos los Ghost Town reducen daños. Shaffer's me parece una carta redundante en el clan, y al tener un poder de 5 la hacen nada usable en Ghost Town. Tiene 5 daños y eso la salva de estar más abajo en esta lista, pero su diseño evita también que suba algún peldaño. No es un mal reductor, lo que pasa es que Ghost Town ya tenía reductores de daños potentes. Pastaga ocupa el lugar número 5 de nuestra lista. No creo que Pastaga tenga un lugar en los decks All-Star. Se trata de una 7-4 de 3 estrellas con la habilidad de cancelar modificación de ataque. Si bien un buen modificador de ataque puede hacer estragos contra cualquier deck All-Stars, Pastaga tiene que vérselas con cartas como Amir, Oxana, Saki o incluso Randy. Cartas que por sí mismas contienen algún tipo de protección contra modificadores de ataque. Excepto Randy, pero este último tiene sus infames 6 daños, así que al menos por esa parte no hay competencia. Creo que esta carta funcionará mejor en 4 estrellas, siendo una clásica 7-6 cancelar modificación de ataque del adversario. Pero así como está, no le veo cabida en los decks Type 1 All-Star. Ahora sí, los últimos 4 lugares de nuestra lista son cartas con malos diseños, malas habilidades y malos stats. Bueno, Misdena tiene todo lo anterior, menos sus stats. Una 8-5 de 3 estrellas. Pero estos stats se ven apacados por su habilidad, menos 7 de ataque a ambas cartas, mínimo 0. Siempre lo he dicho, una carta de 7 de poder que se aumente 8 de ataque, básicamente obliga al oponente a meter 2 pills más que nosotros para poder ganar con su propia 7 de poder. En el caso de Misdena, somos nosotros los que debemos poner un pill más para poder vencer nuestra propia habilidad. El mínimo de su reducción es menor a la de Sacrom o Uppers, porque jugarla a 0 pills contra ellos es imposible. Stats base increíbles que dejan de importar cuando la misma carta se quita 7 de ataque. El equivalente a un pill mal gastado. Y encima de todo, su diseño es pésimo. Misdena tiene demasiada competencia en 3 estrellas, mala habilidad y mal diseño. Y los últimos 3 lugares se ponen peor. Kola, una 3-6 de 4 estrellas para Roots. Su habilidad, más 5 de poder, la convierte en una 8-6. Sin embargo, una carta que depende de su habilidad para tener stats base normales, no me parece buena carta. Perderá casi todos los combates contra doble anulares Nightmare y Piraña, y ni se diga contra Geist u otro Roots. Encima de parecer que la carta la dibujaron con los ojos cerrados, el pésimo nombre que le pusieron hace que no pueda tomar en serio a la carta. Es preferible una carta con stats base normales para su nivel. En 4 estrellas lo normal es ver 7-6. Al ser Roots, pudo haber sido una 7-5, pero con una habilidad más estable como poder de años más 1, lo que la convertirían en una 8-6. Que no es tan débil contra Geist, Roots, Nightmare o Piraña. Y si quisieran, pudieron haberle dado una venganza, confianza, etc. Pero no, tenemos una 3 de poder que necesita su habilidad para tener 8, y desperdicia el potencial de haber tenido una habilidad de modificar su ataque, poder, vida o lo que sea. No puede haber una carta peor que esta. ¿O sí? La señorita Frog tiene pésimo diseño, admitámoslo. Se trata de una 7-1 de 2 estrellas para Huracán. La habilidad es una regeneración 3. Nada mal para una Huracán. Una carta que prácticamente es una 7-4 y regenera 3 de vida, perfecto para la bonificación Huracán, que se beneficia cuando mantenemos alta nuestra vida. Puede ser una especie de reductor de... De... Ah... El máximo de su regeneración es 6. Con un máximo tan bajo, será imposible ver su regeneración en acción. Jamás. Si metemos a la señorita Frog, su regeneración solo se activará cuando nuestra vida baje a menos de 6. Y entonces, ¿ya para qué? Si nos dejan en 5 de vida, recuperaremos solo 1. Y si nos dejan en 3, regresaremos a 6. Pero para entonces, nuestra bonificación será únicamente de... Más 6 de ataque. Algo que el oponente puede fácilmente vencer. Y con tan bajos daños, no vale la pena invertirle Pills. El oponente la dejará pasar, o bien, la vencerá a pocas Pills. Una pésima carta para Huracán. Lo reto a usar su habilidad de manera eficiente. Lo reto a permitir que su vida baje a 3, teniendo a Huracán. El número 1 de nuestra lista no es sorpresa para nadie. Edmund fue una carta que se anunció en un evento de bots que nombraba al nuevo líder de Geist. Sucesor de Sigmund. Edmund, hermano del ex-líder Geist. Y lo que tuvimos, pues... Una 2 de poder de 2 estrellas. Una 2 de poder de 2 estrellas. Una 2 estrellas. Bien, empecemos. En 2 estrellas está Xudron, Arkhan, Valor, Elke o incluso Wormhole como mejores cartas. El diseño es pésimo, aburrido, estático, sin color. Ni siquiera aporta los colores clásicos del Geist. Es una 2-6. Pésimo poder. Y sí, altos daños para una carta de tan bajas estrellas. Pero... La habilidad. La habilidad. Se trata de una copia poder adversario. Y encima de todo, condicionada por confianza. Lo he dicho hasta el cansancio. No se le puede poner confianza a una copia poder. Esto limita mucho la carta. Y por lógica, para activar la confianza, debimos haber ganado la ronda anterior. Lo que significa que... A. No la podemos usar en la primera ronda. Y B. Tendremos, siempre que la usemos, menos Pills que el oponente. Y solo copiamos el poder de su carta. Si peleamos contra All-Stars, Bangers, Hoopers, Montana, Rescues a Chrome, Sentinel Junks, Doble Anular Nightmare, Roots u otros Geist, siempre estaremos en desventaja. Pésima carta en todos los sentidos. Y lo peor de todo, una decepción total en cuanto a historia y diseño. Y he ahí las 10 cartas que para mí fueron las peores de este año. ¿Estás de acuerdo con la lista? Deja tu comentario sobre las cartas que tú crees que son las peores de este año. Y espera en este próximo 31 de diciembre que les traeré, por el contrario, el top 10 de las que para mí son las mejores cartas de este año 2020. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal para apoyar este contenido. Este fue su amigo, Lezar Balef. Hasta la próxima.